en el exterior y la cancillería monitorea permanentemente los puestos de votación que se habilitaron desde el domingo en la tarde. ¿Cuál es el balance a esta hora? Sandra, le cuento que se tenían presupuestados 110 puestos de votación en el exterior, pero solo 109 están funcionando sin ningún problema. ¿El 110 cuál sería? El que está en Shanghái, China, donde 255 colombianos están confinados por la pandemia. Con corte a las 11 de la mañana, 24.204 con nacionales han sufragado. El pasado domingo a las dos de la tarde inició la elección del presidente de la república en el exterior. Luego de tres días con las urnas abiertas se han habilitado más de 100 puestos de votación en el mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que se dio inicio al proceso electoral con total normalidad en 109 puestos de votación de los 110 que se tenían estimados. Aunque al parecer la marea está en calma en el exterior, en Colombia los ciudadanos siguen sin conocer el nombre de la firma que auditará las elecciones, pues si bien el registrador nacional dijo que ya se había hecho la selección, el Consejo Nacional Electoral lo negó. El Consejo Nacional Electoral ya seleccionó una firma, esperamos que haga el anuncio del presidente del Consejo Electoral de aquí al lunes, pero ya el Consejo Electoral seleccionó una firma para auditar. En la fecha no se ha seleccionado ni contratado una auditoría internacional para las elecciones de 2022. El Ministerio del Interior hizo oficial el funcionamiento de la plataforma Uriel que recibirá las quejas y denuncias ciudadanas sobre irregularidades en el proceso. A su vez, la misión de observación electoral también está al tanto de la transparencia de los comicios.